...y venimos a informar y entregarles a toda la sociedad esta inversión de 207 millones de pesos. ¿A qué equivale? Por ejemplo, equivale al balizamiento de 30 vialidades que representan 670 kilómetros de pintura, de pintura termoplástica que es la distancia de Puebla a Guadalajara. Venimos a entregarles que por primera vez en la historia de nuestra ciudad se ha logrado la centralización y automatización de 275 cruceros, los más importantes de la ciudad. Venimos también a entregarles la colocación de 10 estaciones de monito por parte de la agencia francesa y 10 millones de parte del gobierno municipal. En total es aproximadamente un punto de 23 millones de pesos y es una inversión conjunta con el gobierno francés, insisto, recursos y proyectos que nosotros ya rescatamos y la aportación también de recursos propios. Bien lo decía también la diputada Carolina Boregar, todos estos proyectos, esta inversión millonaria de más de 200 millones de pesos es inédita en la historia de la ciudad. Siempre se había dicho, ¿cuándo se empieza de alguna manera la centralización y el manejo de los mafos? ¿Cuándo se empieza la... Al gobierno de la ciudad se presentarán las denuncias correspondientes para que esta usurpación de funciones no se lleve a cabo en ninguna parte del municipio de Puebla. Las juntas auxiliares no tienen ni autoridad ni competencia para expedir permisos y mucho menos para cobrarlos. Es un delito que estaría cometiendo si es que lo están haciendo algún presidente de junta auxiliar, en particular este de la resurrección. Así que yo le he instruido a la gerencia del gobierno, junto con la sindicatura, que tomen las medidas...